Alexa, ¿cómo estás? Estoy muerta de miedo. ¡Ay, qué susto! Ya se acerca Halloween y no tengo idea de lo que vaya a pasar. Alexa, asustame. Escucha, han regresado. Vienen por ti y por mí. Alexa, asustame. Acércate. Un poco más. Más aún. No tengas miedo. Ven, aproxímate. Quiero oler tu perfume de gardenias. ¡Sorpresa! Gracias.